En septiembre del año pasado, imágenes infestaban la internet mostrando a Cristian de la Fuente besando a otra mujer durante una fiesta en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Dicho incidente cambió por completo la vida del intérprete costándole 20 años de matrimonio con Angélica Castro, con quien tiene en común una hija de 18 años llamada Laura de la Fuente. Fue en el programa del conductor Gustavo Adolfo Infante, el minuto que cambió mi destino, que Cristian confesó cómo le ha afectado dicho incidente y cuán arrepentido está. Bueno, los 20 fueron maravillosos, 20 años, hasta que en septiembre pasado cometí un grave error al hacer una estupidez públicamente, darle un beso a una mujer que no era mi esposa. En Polanco. Así es, sin saber que... En la cantina. Exacto, que le estaba faltando, o sea, más que faltarle el respeto a mi mujer y a mi hija es hacerle un daño y una humillación que... que fue duro, fue... es... es duro hacer sufrir a quien uno ama. Cargando con la constante culpa de una acción que es irremediable para su matrimonio. Dormir todas las noches con el sentimiento de que el que le hizo daño a mi familia y el que rompió y fracturó mi familia fui yo. Entonces es una rabia constante conmigo. Fracturarla y terminarla por algo así fue... fue una de las grandes cosas que... que me arrepiento. Si tuviéramos que elegir el minuto que cambió mi vida para mal, fue... fue ese. Porque perdí mi familia, perdí mi... perdí la... ese núcleo que éramos los tres. Por lo que actualmente ambas celebridades se encuentran separadas. Bueno, desde ese día ya... ya no estamos juntos y... y es duro. ¡Gracias!